En Frankfurt se negocia el 80% de los derechos de autor de todo el mundo. Por lo tanto, es la feria del libro. Creatividad desbordante. Son dos palabras que intentan definir casi diría un estado de ánimo. Nos tenemos que apoyar en la historia, pero tenemos que dar protagonismo a los nuevos autores y autoras. Entonces, por eso hablamos de creatividad desbordante, porque vamos a ir a por todas. Cuando uno se enfrenta a un libro, le ayuda a reflexionar, le ayuda a razonar, le ayuda a aumentar la imaginación, pero también a divertirse y a entretenerse. Mucha gente cree que leer le ha ayudado a sobrellevar, por ejemplo, el confinamiento. Mi hermana, que también se dedica a esto, es editora, habla de lectoansiedad. No vamos a poder leerlo todo, pero leamos mucho. Cuanto más leamos, mejores seremos. ¡Gracias!